Se ha aventado un montón, pero no importa. ¿Qué pasa? ¿Que me estoy perdiendo? ¡Guau! ¡Vino la luz de golpe! ¡Guau! ¡Vamos! Me despierto pensando ¿Qué pensaste? Pensé hoy que voy a ver ¿Sabes qué me parece que no? Pero es inútil negarlo Tú me estás atrapando otra vez Escucha lo que te digo Eres un ángel maldito Eres el hombre más cruel Un arma de doble pilo Contigo solo puedo perder Tú me estás atrapando Otra vez Y aunque alguien me advirtió Nunca dije que no Y ahora tengo que esconder Las heridas Y ese pulso que jugué Porque quise y lo perdí Nunca me podré alejar de ti Te extraño cuando llega la noche Te extraño cuando llega la noche Pero te odio de día Después me subo a mi coche Y dejo pasar la vida Y dejo pasar la vida Tú me estás atrapando Tú me estás atrapando otra vez Porque quise y lo perdí Porque quise y lo perdí Nunca me podré alejar de ti Ay, nunca me podré alejar de ti A ver, vamos a escucharlo A ver, vamos a escucharlo